Siento que hace mucho que no me siento aquí a platicar nada más con ustedes La verdad es que estos días han sido un poco, pues, difíciles, extraños Los últimos par de meses no me he sentido súper increíble Entonces es algo con lo que he estado debatiendo mucho Son, pues, esta ansiedad que me ha provocado como Todos estos problemas que existen solamente en mi cabeza Todas estas cosas con las que me debato Me he salido mucho de mi camino Y de repente, pues, me empecé a confiar Luego empecé con esto de, pues, ok, me voy a permitir hoy un poco más Una vez platicamos acerca de si te comías tus sentimientos Y yo decía, es que yo no me como mis sentimientos No me ha pasado, no sé, no me pasa Y no es tal cual que me como mis sentimientos Porque, diga, yo estoy súper feliz, voy a comer Estoy súper triste, voy a comer Pero más bien es una ansiedad Que me dice que necesito tener algo así Mordiéndolo todo el tiempo, que necesito estar comiendo Es la ansiedad, me como mi ansiedad La verdad es que estos días sí me siento como un poco más cansada Y sí creo, sí veo, o sea, sí noto una diferencia Entre cuando estaba yo comiendo mejor Ahorita que dejé de comer como así también Y es algo en lo que estoy, pues Estoy tratando de volver a esos hábitos alimenticios O sea, a empezar a comer otra vez mejor No es que estuviera yo así que dijera No, hoy voy a comer tortas enchiladas No, pero pues sí decía Me voy a comer Comía bien, pero luego iba a la tienda Y me compraba galletas, chocolate Papas, etc. Y pues Sí siento que ya está como Está como que afectándome, ¿no? Hace como un mes y medio más o menos Tuve también un problema que tuve Una crisis hipertensiva En la que me puse un poco Bastantito mal Me empezó a leer la cabeza un día Y al día siguiente estaba peor y peor y peor Terminé yendo ese día al doctor Y fue eso, que hubo una crisis Y me cambió el medicamento Entonces estoy tratando de volver como un poco a esto de comer bien Y más que comer bien Que no era que yo comía mal Sino que empezaba a comer cosas entre comidas Cosas que no estaban bien Y no es que No, o sea, literal lo hago Porque no me siento bien yo No me siento bien Pues físicamente, mentalmente Hace unos días les preguntaba en Twitter Que era lo que ustedes sentían Antes de tener un ataque de pánico Porque muchas veces ustedes me han dicho Que también tienen estos problemas Ansiedad, depresión, etc. Y hay mucha gente que me ha dicho Yo sufro de ataques de pánico Y Nunca me había puesto como en ese tema, ¿no? O sea Y fue como muy interesante leer como todas las cosas que me dicen Y Yo reprimí como durante tanto tiempo Ese tipo de sentimientos Que es ahorita que No sé si es porque me estaba yo sintiendo muy cómoda O que estaba pasando Pero Si Todo eso que no sentí en el momento En el que no tuve a mi mamá O en el que no tuve a Diana Como que está ya llegando ahorita Y De repente No sé exactamente todavía Que Es lo que está detonando este tipo de ataques Tengo una idea Pero Ha sido como bastante difícil Porque Normalmente no No lo he expresado en videos No he hablado Ya de depresión Y de ansiedad Y todo este tipo de cosas Cuando lo vaya yo a hablar Quiero que sea con información Real Con datos Con Hablarles No solo de Me siento triste Estoy deprimida Sino de Traer como alguna Algún tipo de ayuda Etcétera Hace un par de meses Estuve en Ciudad de México Porque grabamos un video Para una asociación Que se llama SINDEPRE Es justamente Esta asociación Ofrece servicios De De doctores De psicólogos Para que la gente vaya Y pueda hablar De sus problemas Hablamos del suicidio Y Es una asociación Que hace un trabajo Bastante importante Porque Claro que tienen Costo las consultas Pero pues si Tú tienes como Bajos recursos Puedes ir Para que ellos te digan Qué tipo de plan Puedes escoger Para que te puedan Dar consultas Pero ellos no Dejan que la gente Se vaya Sin ayuda O sea No te van a decir Son 600 pesos Y si no lo tienes Vete O sea No lo van a hacer Creo yo Que es algo Muy importante Porque muchas veces Nos sentimos tristes Y no sabemos por qué Y no siempre Queremos pedir ayuda O no siempre Podemos pedir ayuda A mí a veces Se me hace muy difícil Hablar como De mis sentimientos Y esas cosas Con la gente Que es más cercana A mí Porque Pues es cuando Más vulnerable Estás Cuando más triste Cuando más Pues abierto Estás Y a veces Siento que es más fácil Hablarlo Con alguien Que Con alguien Que no conoces ¿No? O sea Entonces Si ustedes Alguien de ustedes Tiene algún problema Quiere hablar con alguien No sabe con quién hacerlo Pueden contactarlos Les voy a dejar aquí abajo Sus redes sociales Les voy a dejar su página Pueden llamar por teléfono Para hacer una cita Para que Puedan Pues recibir La ayuda Que ustedes Necesitan No me están pagando Por decir esto De verdad que Yo cuando fui a hacer El video con ellos Lo fui a hacer Porque Me lo pidió de favor Un amigo Que pues En realidad Es amigo de Diana Y pues Nos conocemos Por Diana Yo lo hice Con mucho gusto Porque justamente Era una causa Con la que yo Sentía mucha empatía Creo que Una de las cosas Más significativas Que han pasado Últimamente Es que hace un par de días Tuvimos que Pues ya Desalojar la oficina La verdad es que Han sido unos meses Bastante difíciles Para Pues La cafetería Para la tienda En línea Etcétera Y Pues Tuvimos que Cerrar la oficina Porque Pues No tenemos Como Las ventas Necesarias Para poder Seguirla teniendo Abierta Les grabé Como Un poquitito Antes de que Llegaramos A sacarla Amigos Es el fin Hoy vaciamos Nuestra oficina Ya nos vamos De aquí Adiós Ya se nos acabó El jueguito Adiós Tiene una hora No crean que Nos tardamos Mil horas Vamos Pues Pues obviamente Siempre que Tienes que cerrar Una cosa así Es como feo Porque Pues sientes que No estás haciendo Las cosas bien Sientes que Algo está mal Y Pues Es difícil ¿No? Vienen Cambios Cambios Muy Pues Creo yo Que radicales Hay Hay Muchas cosas Que se van a hacer Ya les estaré contando Más adelante Conforme se vayan dando Yo Estoy En un momento Como un poco Como de Ver que va a pasar En el año No sé Pues ver que más Puedo hacer ¿No? Porque claramente Pues yo hago Los videos Para ustedes Pero pues Youtube No es No me está pagando O sea No gano Ni millones De dólares Ni miles De dólares O sea No gano Dinero Digamos Youtube No es Una fuente Que nos da Dinero Para sobrevivir Entonces Tenemos que Pues darle Como a otro Tipo de cosas Hay que Pues trabajar Muy duro En el café En la tienda Etcétera Estos días Pues la verdad Es que es algo En lo que pienso Mucho ¿No? Pienso mucho En Pues como hacer Que sea más Productivo Como cambiar El menú Que sea una cosa Como Más Coreana Algo que le pueda Gustar Mucha más gente Que podamos atraer Pues más 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 clientes Sin que necesariamente Tengan que ser A fuerza fans Del kpop ¿No? Como Pues también atraer A la persona Que va caminando Por la calle Y dice Ay mira Que padre lugar Me voy a meter aquí A comer algo No creo No creo hacer No creo hacer vlog Más Como tal No puedo grabar Todos los días Bueno Si puedo Pero no tengo Que mostrarles Entonces No creo que sea Pues un buen contenido Que les pueda yo traer Tengo una receta Que les quiero grabar Y Tal vez un par más Pero No No creo que podamos Llegar a hacer vlog Más Así como tal Pusimos el árbol Les voy a dejar aquí Unas imagencitas Hay otra cosa Que me gustaría Aclarar El día de hoy Que Es una de las cosas Que me conflictúan Muchísimo La verdad Y Muchas personas dirán No es necesario Que lo aclares Nosotros sabemos Estamos conscientes Etcétera Pero una de ellas Es Ustedes saben Que yo trabajo Con Jessie Con Gangnam K-Pop Café Etcétera Varios de ustedes Han ido al café Han mandado mensajes O han dicho O he escuchado O etcétera He escuchado mucho Que dicen El café de Gisela El café de Gisela Y quiero aclarar Esto Porque no quiero Que haya malentendidos No quiero Que piensen Algo que no es No quiero que tengan Una idea Que no es Porque Creo que Todo esto viene Del concepto De Gisela es rica Gisela es rica Por Youtube Gisela tiene una cafetería La cafetería La cafetería No es mía Nunca Nunca he dicho Que la cafetería Es mía No me gusta Decir que es mía Porque no lo es No es No quiero apropiarme Del trabajo De alguien más La cafetería Es de Sofía Y de Jessica Y pues yo Pues trabajo ahí Pero el lugar No es mío Entonces Es algo que si me gustaría Aclarar Porque mucha gente dice Gisela y su cafetería La cafetería De Gisela Y Yo el otro día Platicaba con ella Y dice No es que a mí No me molesta O sea No me afecta en nada Y le digo Es que no es que te afecte a ti O sea Digo Yo sé que entre nosotros Sabemos perfecto Cuál es la realidad Pero a mí No me gusta escuchar Ese tipo de cosas No me gustaría Que malentendieran O que otras personas Pensaran que yo Soy la doña Es un lugar Donde me gusta Estar Pero No es mío Otra cosa Nuevamente Ya les había contado En un video anterior Pero Nuevamente les voy a decir Los viajes a Corea Que tenía yo planeados Por el momento Ese plan Está súper en pausa No estoy haciendo nada Acerca de los tours De momento Esos viajes Han sido Pospuestos Esperemos Seguirnos viendo Por aquí Más seguido Y Y Pues nada Nos vemos En el siguiente video